¿Qué significa para ti la poesía mística en el mundo literario de hoy? ¿Qué papel tiene? Pues para mí es una parte o una forma de la literatura que habla de una relación especialmente importante, al menos en mi caso, por lo menos para las personas que somos creyentes. Creo que Dios nos habla ahora y que necesitamos de Dios tal vez ahora más desesperadamente que nunca en el mundo en el que vivimos. Siento un profundo apoyo y un enorme consuelo en Dios, por lo menos esa es mi visión personal o mi vivencia muy personal y de alguna manera pues esto se refleja en mi obra, se refleja en mi poesía. Para mí esa relación con Dios es muy importante y sé que también es muy importante para muchas otras personas. Entonces para mí la poesía mística es el ámbito, es el espacio en el cual yo vivo un encuentro muy cercano, muy intenso con la divinidad. Cada vez se presentan más poetas, hombres y mujeres de Hispanoamérica a este premio. ¿Crees que hay alguna razón en particular de que haya tantos participantes latinoamericanos en el premio de poesía mística? Yo creo que tiene que ver en bastante medida con nuestra idiosincrasia de latinoamericanos porque para nosotros la dimensión de la espiritualidad es muy importante. la espiritualidad en general y la visión muy específica de la relación con Dios. Hay muchísimas personas creyentes en Latinoamérica, no solamente creyentes católicos cristianos sino también de otras denominaciones cristianas. Personas que viven la fe de una manera muy intensa. Personas para las cuales esa dimensión trascendente es central en sus vidas. Y de alguna manera eso también se refleja en la poesía de las personas que tienen esa inclinación. ¿Qué le dirías a poetas que quisieran presentarse a este premio? ¿Qué requisitos crees tú que hay que cumplir, que una obra tendría que cumplir para ser digna de ganar este premio? En primer lugar, la poesía mística tiene que ser poesía. Tiene que ser mística, por supuesto, pero tiene que ser poesía. Entonces tiene, pienso yo, la poesía que se presenta al premio Fernando Rielo tiene que ser poesía de todo. Tiene que tener una calidad, tiene que tener precisamente el lenguaje, una tesitura, un carácter poético. Sin poesía no hay mística tampoco. Entonces es muy importante no perder de vista, sobre todo, esa particularidad. Pero, por supuesto, también la temática, también esa relación con Dios es muy importante, por supuesto. ¿Crees que la poesía mística es para todos los públicos, accesible para todos los públicos? Depende, pero yo creo que sí, porque Dios habla a todos, no solamente a determinadas personas elegidas. Dios nos habla a todos. Todos estamos llamados a la salvación. Entonces, en ese sentido, creo que la poesía mística también. La poesía mística tiene que hablar el lenguaje de Dios. De otra manera, tampoco es poesía ni mística. ¿Nos puedes leer un poema? Sí. ¿Qué soledad de ti si estás dormido? ¿Qué silencio en la noche pavoroso? Yo me asomo al abismo misterioso donde no hay luz, ni nombre, ni sonido. Y no te encuentro, Dios, pero en mi oído me nombras y me llamas silencioso. Y en todas tus criaturas, melodioso, oigo tu canto del amor nacido. Levantame del fondo del fracaso. Anda conmigo en medio de la gente hasta la triste hora del ocaso. Llévame, río, de tu oscura fuente, a descansar contigo paso a paso, dulce, profunda, apasionadamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!